¿Cómo configurar Google Chrome para poder visualizar contenidos en Flash? En tu navegador, en la parte superior derecha, haz clic en la opción Personaliza y controla Google Chrome. Posteriormente, haz clic en Configuración. Al hacerlo, te abrirá una nueva ventana y selecciona la opción Configuración avanzada. Se desplegará una lista. Haz clic en la opción de Configuración de contenido. Enseguida, ubica la opción Flash. Ahora debes deshabilitar la opción Preguntar antes. ¡Listo! De esta manera podrás visualizar contenidos, videos o recursos multimedia de tu aula virtual. Si tienes alguna duda, puedes solicitar ayuda al chat de la aula virtual haciendo clic sobre el icono circular naranja que aparece en la parte inferior derecha de tu pantalla.